Gobierno, ONU y UNESCO firman convenio para garantizar calidad del agua a Carlos Lara, el Sol de México López Obrador. Puntualizó que se ha firmado un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para velar por el medio ambiente y la calidad del agua en el marco de la consulta que se llevará a cabo este fin de semana. Para definir si continúa la operación de la termoeléctrica de Huesca, manifestó que la inversión es de 25.000 millones de pesos en la construcción y abundó que es una empresa de la nación. Sigue leyendo flecha hacia abajo de instrucciones para facilitar visas de las hermanas del Chapo y puedan ir a verlo, AML o Carlos Lara, el Sol de México. López Obrador confirmó que recibió una carta por parte de la madre de Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera, María Cosuelo Loera Pérez para solicitar ayuda en lo jurídico y en el proceso de otorgamiento de visas humanitarias para que dos de sus hermanas puedan ir a visitarlo a la prisión en Estados Unidos. Sigue leyendo flecha hacia abajo este fin de semana. Semana se subastarán 218 vehículos Carlos Lara, el Sol de México. El presidente informó que este fin de semana se habrá de llevar a cabo la subasta de vehículos donde hay un lote de 218 vehículos, en donde se han inscrito para participar 548 personas. Dijo que hasta la noche se pueden comprar las bases en el OXXO y en el 7-Eleven con 100 pesos y recordó que en abril se van a vender 54 aeronaves, aviones y helicópteros y se van a incluir algunos de los que tienen los gobernadores actualmente. Aquí la información flecha hacia abajo. Celebro decisión histórica de confirmar la Guardia Nacional AML o Carlos Lara, el Sol de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que celebró la decisión histórica de confirmar la Guardia Nacional por parte de los senadores de la República. En su conferencia de prensa matutina, López Obrador indicó que hace un reconocimiento a los senadores de todos los partidos a los independientes porque fue un apoyo unánime. Aquí la nota flecha hacia abajo se manifiestan en Palacio Nacional por las estancias infantiles desde temprana hora, varias personas se congregaron afuera de Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que no retire el apoyo a las estancias infantiles. Los manifestantes revelaron que estarían a lo largo del día para solicitar que el mandatario los recibiera y escuche sus demandas.